¡Hey muchachos! ¿Cómo están? Yo soy Luis, hey, hey, bienvenidos al aparato de este show, este playlist dentro de mi canal de YouTube, dedicado para ti, que te encanta, que disfrutas y que sientes muy dentro de ti ver gadgets en toda su expresión. Y bueno, el día de hoy pues quiero platicar varias cosas. Primero que nada hemos estado medio ausentes de este canal, pero bueno, no, ha sido fuerza, ha sido causa mayor, o sea, tuve que ir a una serie interminable de fiestas en Las Vegas, muy complicado, muy muy complicado, pero bueno, ustedes saben que alguien tiene que hacerlo, me invitó la gente de JBL Harman, así que tuve que ir a jugarme el físico en estas fiestas y poder traer y contar en mis redes sociales toda la experiencia, pero además también he tenido muchas quejas, dicen que estamos albureando aquí, que por que el rollo de ver gadgets y todo este rollo, no, no estamos albureando. Yo creo que aquí recuerden que ustedes, digamos que esto es de parados y todo esto, y al final a la larga se acostumbran, se acostumbran a que así es el estilo de este canal. El día de hoy vamos a hablar de FIFA 19, vamos a realizar este unboxing, este videojuego que nos mandó la gente de Electronic Arts junto también con la gente de PlayStation y que además hemos probado en varias plataformas, ya lo tenemos también en Nintendo Switch, pero básicamente está en casi todas las plataformas habidas y por haber y que también lo puedes encontrar con nuestros amigos de Radio Shack, ya lo puedes encontrar ahí en Radio Shack, así que te invitamos a que vayas a la tienda de Radio Shack más cercana para que tú también lo puedas adquirir, así que no hemos jugado esta versión en PlayStation 4 porque me reservé para ustedes, quise tener la experiencia para ustedes. Va a venir conmigo el señor Edmundo a decirle que él sí es fanático al 100% de FIFA para obviamente vivir la experiencia y obviamente le estemos contando cuáles son nuestras primeras impresiones de este videojuego FIFA 19, así que si eso te interesa, quédate. Pues muy bien, ya estamos aquí. Mundo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hace cuánto que no venías por acá por el canal. ¿Cuántos videos? Desde el CES, yo creo. Desde el CES, ¿verdad? Sí, ya un rato, ¿no? Pues ya varios videos, ya vamos a llegar a los 2.000 videos, muchachos, o sea, para que ustedes se den una idea, pero pues ya tenemos aquí FIFA 19. ¿Ya habías jugado FIFA 19? No. ¿No? Me quedé más con el 18 porque nada más lo compré tarde, entré tarde al 18. ¿Desde qué FIFA juegas? La primera vez que jugué FIFA me mandaron a un torneo de fútbol a Canadá, mis papás, tenía como 10 años, una selección de México, y ahí los canadienses con los que estaba tenían un SEGA, creo que sí, sí, era un SEGA, y jugué la primera versión de FIFA que salió, fueron noventa y tantos. De hecho, mi favorita de FIFA, si les digo, es la versión de la de 2005, esa es la que en Xbox. ¿Y por qué te latió esa versión? Pues yo creo que era, o sea, sí me gusta este tema de realidad y que cada año esté más cercano, pero también me gustaba como esta idea de que, bueno, es un videojuego y velo como un videojuego y es más como un simulador y ya, ¿no? Entonces a mí creo que 2005 para mí es la perfecta en ese aspecto. Pues vamos a empezar ya con la configuración, como les hemos contado, no hemos podido probar este juego en esta versión, yo ya lo probé en Nintendo Switch y la verdad es que me gustó, o sea... ¿Pero más que el 18? Sí, lo siento más jugable, como que más fácil, yo la verdad es que sí soy, yo soy así una piedra, en FIFA una piedra, y la verdad es que aunque lo pongo en modo aficionado, sí me gusta ver los controles para que me quede bien claro, y sí tiene como otras nuevas funcionalidades para que puedas dirigir mejor los tiros, mejor control del portero, etcétera. Por cierto, ya tenemos el podcast con Samuel Rivera, el desarrollador mexicano, Americanista, y que obviamente está detrás de FIFA 19, así que para que también escuchen el podcast. Estamos viendo ya esta introducción, que pues obviamente también tiene que ver contra el tema de la Champions, ¿no? Siempre es especial estar acá, en un día como el de hoy, en un partido como este, a final de la UEFA Champions, de esos partidos que son distintos. ¡Gracias! 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 Se ve bastante bien! Después de este primer partido, ¿qué puedes decir en cuanto a la dificultad, la jugabilidad, los controles, los gráficos? ¿Cómo puedes definir esta primera experiencia con FIFA 19? Digo, sí, si tuviera que ponerle un número así, o unas estrellas o así, yo diría que esta primera impresión es como un 4, ¿no? O sea, lo que, no sé si es parte de la inteligencia. ¿4D? 5. 4D5, 4D5. Porque, digo, a veces, y esa es mi impresión en PlayStation, que como que lo siento como de repente que reaccionan un poquito más tarde. Ok. A veces como que me da esa impresión, no sé si tenga que ver con la inteligencia artificial y que sea, como ya era más, o sea, entrado en el partido y estaban cansados los jugadores, o sea, podría ser, me gustaría probar en otros partidos. Pero, o sea, en cuestión de gráficos, me gustó mucho, en cuestión de realidad también, este, pero sí lo siento un poquitín más simulador que en 2018. Entonces, eso también te digo, como que a mí que me da esa, como esa nostalgia, o sea, me gusta. Eh... Tema de, igual, de la narración de, y los comentarios, también, o sea, bastante acertados, este, muy pareciosa como... A como lo hacen, ¿no? A como lo están haciendo, la verdad es que no tan robots como cuando era Peláez y el perro, ¿no? O sea, tienen como cuatro frases y ya, ¿no? Y no tenía nada que ver con lo que, con lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, creo que, creo que es muy, muy completo, ¿no? Es muy, la experiencia es muy buena. Y, o sea, si eres veterano, ¿no? De los FIFA, te va a gustar, pero si es tu primera, o sea, tu primera inclusión como con un FIFA, también, estás súper, súper, súper pro. Hoy vamos a ver los demás menús, nada más como para sacarnos la idea. Vamos a terminar el partido y vamos a ver a dónde nos lleva y qué más nos encontramos ahora y, bueno, qué más podemos comentar en esta primera impresión. Ahora sí ya nos está pidiendo la configuración. ¿Quieres recibir para verificar tu identidad? Sí, nos van a mandar un correo electrónico. Hay que recordar que esta versión en PlayStation 4, como, pues, todas las demás Xbox, Switch, las puedes encontrar con tus amigos de RadioShack en tu RadioShack más cercano. Te invitamos a que vayas, o si no, si te da fof de la tienda, que vayas a la tienda en línea y que lo puedas comprar. Y seguramente el ejército de gente que tiene ahí detrás RadioShack, pues, nos va a apoyar para que lo podamos adquirir. Ahí ya, mira, ya me tiene súper ubicado. Mira, aquí, por ejemplo, habíamos mencionado que no sabíamos en qué dificultad estaba, pero ahora hay que recordar que no había leído mi perfil. Aquí ya tiene mi perfil. Aquí ya sabe que soy principiante. Es decir, ese demo no sabía que era yo todavía. Y aquí te da la opción, sí. Y aquí te da la opción de que escoges, uses esa configuración. Claro. Nos vamos a quedar con esta configuración ahorita por lo pronto, porque les digo que soy bien piedra. Y listo, ya arrancamos con la versión. O sea, empezamos con América Cruz Azul. O sea, los servidores se actualizan todos los días casi, o sea, muy cercano para tener el partido más real. La verdad es que eso se agradece porque antes, pues, lo hacías tú y ya, ¿no? Claro. Tenemos también esta versión del trayecto de campeones. Y bueno, ahí está Ultimate Team, que la verdad es que se vuelve muy, muy popular. ¿Tú jugaste en Ultimate Team? Alguna vez. Alguna vez. Pero... Pero... La verdad es que... Tengo... Sí... Como que yo más... Más bien me clavo a jugar partidos y ya no exploraba tanto las primas versiones que... Que básicamente esto sirve para entrenar, ¿no? Ajá. Era, pues, siempre lo que estaba antes siendo... Estos están más perros. Estos sí están más perros que los del Nintendo, ¿eh? Creo que ya estas versiones, yo sí recomiendo que sí te claves un rato en ver todo lo que hay y todo lo que puedes como... Claro. Como en configurar. Porque yo te digo, yo era de los que solamente llegaba y pum, listo a jugar y... Y... O sea, iba aprendiendo sobre la marcha. Pues muy bien. Ahí... Ahí lo... Lo tenemos. La verdad es que es un juego bastante completo. Eh... Ya les dimos ya nuestras... Estas primeras impresiones. Eh... Obviamente falta jugarlo más, probarlo más. Pero ya... De menos tú ya tienes una idea de qué es lo que te vas a encontrar, en este caso, en la versión de PlayStation 4. Ya también comentamos algunas diferencias que hay también con la versión de Nintendo Switch, que también probamos, pero que son mínimas y que obviamente también serán mínimas las diferencias que encuentres en la versión de Xbox. Venía como con pocas expectativas porque me gustó mucho el 18 y tal. Y dije, pero pues ¿para qué me lo cambio? Lo cambio. Pero sí... O sea, sí me convenció al menos en tema de... O sea, sí te encuentras una diferencia, ¿no? Sí, sí. Sí se nota y... Y sí vale la pena, creo que... La actualización para los que estaban como yo, medio dudosos. Pues muy bien, ahí lo tienen. Les recuerdo que esto fue el aparato, este show, este playlist dentro de mi canal de YouTube de Copa para ti, que te encanta, que disfrutes y que sientes. Vergatis, muy bien. Yo soy Luis, que diga que ya sabes como siempre. Continuamos. Música 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 Música